Yo me llamo Sebastián y tengo 14 años y estoy estudiando en la institución maestro Guillermo Verde Vélez. En Fea Letría me sentía muy solo, me decían cosas malucas, que yo no sirvo para nada. Mi nombre es Irleira Gómez, el kit fue de mucha ayuda porque en ese momento contábamos con población de muy bajos recursos y con una discapacidad física bien notoria, entonces digamos que eso nos ayudó a varias cositas. Nos habló del panorama, habían chicos de baja visión, sin ser ciegos, lo pequeño de los íconos y del teclado se les dificultaba, entonces hay un teclado que es como con contraste de colores y letras grandes, una lupa, pues como varios sistemas que permiten que los muchachos puedan acceder a esa tecnología. Y ya me siento con buen apoyo y mejores amigos. Yo mismo puedo mostrar mis capacidades y mis logros. Medellín, todos por la vida.